Todo comienza con una familia feliz que se encuentra disfrutando de su hamburguesa de McDonald's, pues es el cumpleaños del hijo menor y hace bastante tiempo no le celebraban por falta de dinero. Debido a esto, este cumpleaños para el pequeño Timmy está siendo uno de los más especiales, particularmente porque además de los regalos físicos como la comida, puede disfrutar de la compañía de sus seres queridos a pesar de todo. De pronto y sin aviso previo, un ladrón, que de hecho es el antagonista en la historia de Ronald McDonald's, aprovecha para aparecer y robarse la hamburguesa del chiquillo, dejándolo totalmente devastado, pues parece que gracias a esto será otro cumpleaños más en el que no podrán celebrar y el ladrón bastante contento por arruinar el cumpleaños huye de ahí con la comida de la familia. En ese momento nos damos cuenta de que Ronald está de, solo para alcanzarlo poco después y comenzar a darle una lección con sus puños. El ladrón al principio cree que lo está haciendo de juego como en los viejos tiempos, pues a final de cuentas lo que hizo no es tan grave, y se puede solucionar comprándoles comida nueva. Sin embargo Ronald no está jugando, y comienza a hacerle cada vez más daño al ladrón, hasta el punto en que él mismo comienza a sangrar con cada golpe que recibe, y Ronald con cada golpe que le da se enoja cada vez más, hasta llegar a un punto en que ha hecho tanto daño que lo ha mandado con Diosito. Ronald se lleva la comida con la familia de vuelta, y aunque está un poco manchada de líquido rojo de ladrón, la familia contenta acepta de vuelta la comida, mientras que el pequeño Timmy está en shock, y sin lugar a duda es un cumpleaños que nunca olvidará. Después de esto Ronald fue llevado ante un juez por lo que hizo, pero gracias a los mejores abogados del mundo, mismos que pertenecen a la compañía McDonald's, lograron persuadir al juez para que entendiera que todo esto fue defensa personal, ya que el ladrón los atacó antes, y el juez entendiendo todo, y cayendo en la mentira de Ronald, decide ponerlo bajo libertad condicional, y así Ronald sale de los tribunales bastante feliz. Poco después de esto Ronald descubre que el motivo de que lo hayan llevado ante la justicia fue porque un tipo al que le gusta filmar todo grabó cuando él estaba atacando al ladrón de forma salvaje, y entregó de inmediato la cinta a la policía, por lo que es gracias a este sujeto que él ahora está bajo vigilancia, y esto no le puede enojar más a Ronald. Debido a esto Ronald decide presentarse ese mismo día a su casa, y cuando cambia de escena podemos ver que el sujeto se encontraba haciendo porquerías con la comida de McDonald's, pues al parecer después de lo que grabó de Ronald, está totalmente decepcionado con el payaso, y con la empresa en general. Este sujeto antes era gran fan del restaurante y del payaso Ronald, pero luego de esto está totalmente arrepentido de alguna vez haber consumido algo de ese lugar, así que en modo de protesta está desperdiciando una gran cantidad de sus alimentos. Es en ese momento que Ronald irrumpe en la habitación, ya que desde lejos él podía sentir el gran desprecio proveniente de este sujeto, y muy enojado por todo lo que el hombre hizo comienza a golpearlo como hizo al ladrón, solo que esta vez por el enojo se vuelve aún más salvaje, lo golpea con una tapa del retrete, y después de dejarle la cabeza toda hinchada, con un serrucho decide quitarle una de sus piernas y hacer lo que se la coma mientras lo obliga a decir que McDonald's es la mejor comida del mundo. Al día siguiente Ronald se encuentra descansando luego de haber realizado la anterior escena tan atroz, cuando de pronto alguien le llama para decirle que quiere que se presente en la fiesta de cumpleaños de su hijo. La persona tras el teléfono no sabe lo que ocasionará con esto, y Ronald como necesita dinero para comprar más sustancias mañosas, decide que aceptará a pesar de que no le gustan los eventos infantiles, y en ese momento sale en su automóvil camino al salón de fiestas en el que se celebrará el cumpleaños. En ese momento cambiamos de escena a unos niños que se encuentran en el baño molestando al cumpleañero, o sea, al hijo de la persona que le llamó hace unos momentos a Ronald, y el mismo sufre demasiadas burlas de parte de sus compañeros, ya que al parecer sus padres no tuvieron el suficiente dinero para pagar un mejor salón de fiestas, todo por gastarlo en lo que ellos llaman, un estúpido payaso infantil. El niño está muy triste, pues no se siente incluido con el resto de los niños, y después todos salen del baño para jugar un rato en el salón de fiestas, pero sin incluir al chiquillo cumpleañero, mismo que se llama Bruno. También podemos ver que todos son demasiado escandalosos, y hacen demasiado alboroto en los juegos, mientras que Bruno solamente puede verlos con tristeza, pero es en ese momento que el cumpleañero se percata de que dentro de los juegos por alguna razón está el payaso Ronald al cual su padre contrató, divirtiéndose con los otros mientras hace caras bastante inquietantes. Bruno no entiende bien a que se debe esto, pero Ronald continúa hasta espantarlo de sobremanera. Como Bruno se cansa de la actitud del payaso, y piensa que se está intentando burlar de él, decide patearle los kiwis para darle su merecido. Obviamente Ronald sufre demasiado el dolor, pues todos los hombres que alguna vez nos hemos golpeado en nuestras partes nobles sabemos que el dolor es bastante inaguantable. Ronald solamente puede sufrir en el suelo, mientras que el resto de niños se dan cuenta de esto y comienzan a burlarse de él, incluidos los mocosos malcriados que molestaron a Bruno en el baño. Ronald se enoja demasiado por las burlas de estos niños, y decide que cobrará venganza contra ellos, así que empezando con su plan de maldad decide ir hasta la cocina, lugar donde toma las hamburguesas que se les iban a servir a los chiquillos, y les pone pelos sacados directamente de sus partes nobles donde no le llega el sol. Obviamente esto es demasiado asqueroso así que no lo puedo narrar, pero dejémoslo en que mete las papas fritas en coca de piña, si saben a lo que me refiero. Por último a los nuggets los mete en salsa de Nutella casera, y hecho todo esto decide servirles a los niños de la fiesta para que disfruten todos juntos de los alimentos de la venganza. Los niños sin saber que se están metiendo en la boca comienzan a degustar con felicidad, aunque tras varios bocados se dan cuenta de que algo anda mal, y poco a poco todos comienzan a expulsar rápidamente los alimentos al darse cuenta de lo que tienen, pero para mala suerte de ellos ya es demasiado tarde, pues ya consumieron la mayor parte de ellos. Los niños más enojados que nunca deciden abalanzarse en conjunto contra Ronald, y así todos comienzan a perseguirlo para darle su merecido por lo que les hizo. Entre todos quieren lincharlo como le hacen a los ladrones en mi pueblito, así que comienzan a golpearlo salvajemente, y una gorda hasta le pega con un letrerero de piso mojado. Todo esto mientras el guardia encargado de los niños solamente observa con horror la escena. Obviamente Ronald no se iba a dejar, y menos porque él no les había hecho nada antes de hacerlo enojar, por lo que en ese momento decide ponerle sus buenos tralcasos a la gorda, y como se cansa de recibir los golpes de los niños decide sacar un hacha, y ahí comienza la verdadera fiesta para él, pues con la misma trocea a la gorda como si fuera jamón, y después comienza a acabar uno a uno con todos los niños del lugar, mismos que solamente pueden gritar del terror, mientras intentan escapar de las garras de Ronald. El payaso está tan enojado que acaba con todos de las peores formas posibles, y a uno de ellos le quita la lengua para comérsela como si fuera un carnívoro salvaje, solo para después darse cuenta de que ha acabado con todos en la fiesta, excepto con Bruno, quien en ese momento está viendo como degusta la lengua, y mira horrorizado por lo que está presenciando. Ronald más enojado que nunca porque él fue el que le dio la patada, decide prender una motosierra y comienza a perseguirlo. Poco después Bruno ya no tiene a donde correr y llega hasta la cocina, lugar donde se esconde debajo de una mesa, y Ronald se distrae con el cuidador de los niños que también se estaba escondiendo ahí en ese momento. El aterrador payaso se da cuenta de que el niñero está llorando y del miedo se orina encima, por lo que aprovecha para beberse el jugo del niñero, y también comer un poco de sus mocos, pero comienza a sentirse muy angustiado luego de que el mismo le revela que ha llamado a la policía, y los mismos le acaban de notificar que ya están afuera del local, por lo que el niñero le pide que se entregue para que no ocurra nada peor. Ronald se pone bastante triste, pues no quería grabar así, pero como sabe que de todas formas irá a la cárcel decide prender de nuevo la motosierra, y con su ayuda termina el trabajo que había empezado arrojándosela al niñero, todo esto mientras Bruno observa la escena con terror. Poco después Ronald fue detenido, y tras ver la espantosa escena que dejó en la fiesta, y la otra que hizo con el tipo que grababa todo, es puesto tras las rejas por fin luego de estos terribles actos. Ronald se encuentra en su celda un tanto inconforme, pues según él le mencionó al juez que no se merecía ese castigo tan severo pues los otros fueron los que lo provocaron, pero obviamente esto no le interesó al magistrado, y ahora se encuentra tras las rejas a punto de recibir una lección. Sus compañeros de celda saben las atrocidades que hizo, así que deciden que le darán su merecido, y encima se nos revela que no fue lo único que hizo para terminar tras las rejas, pues al parecer encima luego de acabar con el niñero cortó su coco como si fuera un melón, e hizo un aterrador regalo de cumpleaños para el niño luego de que convirtiera la cabeza del niñero en un pastel para celebrar al mocoso. Obviamente todo lo interrumpió la policía y acabó como ya habíamos visto, y podemos ver que en esos momentos sus compañeros de celda le están recordando esto y todos los crímenes que en algún momento llegó a hacer este payaso. Obviamente Ronald se excusa mencionando que él no tuvo nada que ver, pero una de sus compañeras sabe que esto no es verdad, y para que confiese la realidad le aprieta los kiwis fuertemente para hacerlo contar todo. Como Ronald no es tonto obviamente no se iba a dejar hacer esto como si nada, por lo que en ese momento el payaso toma del suelo una mancuerna que estaba en el sitio, ya que en esta prisión tienen su gimnasio personal, y sin importarle nada se la revienta contra la cara a su compañera de celda. El gran daño que ocasiona con esto es brutal, por lo que los demás al ver que Ronald está atacando no se la piensan, y enseguida comienzan a atacarlo de la misma forma para que se tranquilice. Ronald se enoja todavía más al ver que todos quieren hacerle daño, por lo que sin pensarlo comienza a golpearlos uno a uno por más que ellos intentan ir en grupo para acabarlo de forma más eficaz. Aunque los otros literalmente eran más, y también se veían más fuertes que Ronald, no les ha salido nada bien, pues a pesar de esto el payaso logra vencerlos él solo, e incluso a uno de ellos lo tira por el barandal. La seguridad de la prisión comienza a llegar para intentar detenerlo, pero todo es inútil porque Ronald es más fuerte que todos ellos juntos y logra vencerlo solo con el poder de su furia. Todo esto mientras aprovecha el caos que se ha generado para ir escapando poco a poco de la prisión, hasta que llega a un punto en que ha acabado con todos y puede irse tranquilamente de este sitio. Aunque al final resulta que todo era imaginación de Ronald, pues la realidad es bastante diferente, ya que en cuanto intenta defenderse de los carceleros estos lo tumban y le dan la paliza de su vida. Es así como Ronald pasa los años tras las rejas, aunque gracias a su buen comportamiento y a que tiene uno de los mejores abogados del mundo, incluso mejor que el mismísimo Saúl de Breaking Bad, logra llegar a un acuerdo con el juez en el que luego de pagar una fianza de mucho dinero puede salir una vez más a la calle. El juez tiene muy en cuenta que este payaso es el dueño de una de las cadenas de comida rápida más importantes y millonarias de todo el mundo, por lo que luego de dejarse comprar por unos cuantos miles de millones Ronald ha quedado afuera como si nada hubiera pasado. El payaso está demasiado feliz porque nuevamente podrá regresar a lo que más le apasiona, vender hamburguesas en su restaurante personal, así que muy contento decide mudarse de ciudad para tratar de olvidar todo lo sucedido. Ya en su nueva localidad decide contratar gente para su nuevo negocio, el cual será uno de sus famosos puestos de hamburguesas en el que él mismo atenderá para recibir a sus fans, y que de esa forma genere todavía más dinero al atraer a sus fieles seguidores para que adquieran la comida. Pero tristemente para Ronald esta estrategia no termina resultando, ya que por la mala fama que se ha hecho nadie quiere acercarse a este aterrador payaso por nada del mundo, ya que saben que terminarán igual que las otras personas. Esto a Ronald solamente le enoja más, pero trata de reflexionar durante la noche y pensar que fue lo que hizo para merecer esto, pero sin llegar a ninguna conclusión decide que tal vez al día siguiente le vaya mejor. Lamentablemente para él esto no fue así, y de hecho le llegaron los rumores de que un nuevo restaurante de pollo rostizado estaba abriendo en esos momentos al lado del suyo, llevándose a todos sus potenciales clientes a comer de su producto el cual se dice es mil veces mejor que las hamburguesas de McDonald's, algo que solamente enfurece de sobremanera a Ronald. Es por esto que los trabajadores del restaurante de pollo comienzan a recibir bolsas del McDonald's cubiertas de catsup que simulaban sangre, donde incluso se encontraban con notas de amenazas en las que el payaso les escribía para advertirles que si no se iban del sitio pronto acabaría con ellos. Pero los chicos que trabajan en este lugar decidieron hacer caso omiso, e incluso comenzaron a burlarse del payaso por estar haciendo estas cosas tan vergonzosas comportándose como un niño pequeño. Los chicos no saben con quién se están metiendo, y definitivamente esto será un error que les costará demasiado, pues esa misma noche cuando estaban por cerrar el restaurante por la puerta principal aparece el payaso demasiado enojado, entra y enseguida se dirige con el gerente al cual comienza a insultar, por lo que nuevamente comienza a generarse el caos. Los empleados comienzan a pelearse con Ronald también, a lo que este responde insultándolos y diciéndole que su comida es basura al igual que ellos, por lo que una de las cajeras le responde diciéndole que la única basura del lugar es él y su madre. Obviamente esto hace enojar demasiado al payaso, pues no tolerará que alguien le falte el respeto como en anteriores escenas, así que comienza a jalarle el pelo a la chica hasta arrancarle un mechón. Los demás trabajadores los separan, pero Ronald no ha quedado satisfecho, todo esto mientras el gerente le dice que llamará a la policía para que se lo lleven. Ronald solamente se enoja más con estas palabras, así que cansado decide sacar un arma que tenía en su bolsillo y le dispara enseguida al gerente y a una de las cajeras, mientras que a los demás comienza a golpearlos a puño limpio, a la vez que les dispara sin importarles nada. Después de esto toma a una de las cajeras y le hierve la cara con aceite hirviendo de la freidora, todo mientras la compañera solo puede verlo con horror mientras espera su turno para hacer la siguiente. Por último deja al chico vestido de pollo, al cual luego de darle algunos tiros le arranca las plumas personalmente, todo mientras está siendo filmado por una cámara de seguridad, y cuando cambia de escena podemos ver que Ronald acabó con todos y se quedó en el restaurante, solo para esperar al primer cliente, mismo que en cuanto llega le recomienda ir a su McDonald's argumentando que la comida de ese restaurante está realmente mala. El cliente le dice que no quiere ir a ese restaurante mediocre, algo que nuevamente hace enojar a Ronald, y cuando cambia de escena podemos ver que también acabó con el chico por sus declaraciones. Debido a todo lo que hizo la policía no tardó en enterarse, y debido a que saben que el payaso se ha convertido en un gran problema, y el pueblo exige que este ser sea ejecutado de una vez por todas. Deciden que usarán a su máxima arma de guerra para no ensuciarse las manos personalmente, y es así que contactan con Wendy para que se encargue de él. Al principio la chica no quería porque siempre había cordialidad entre sus marcas, pero sabe que tiene que hacer algo contra el payaso además de que en el fondo tiene en cuenta que si Ronald desaparece también lo harán sus restaurantes, por lo que ella sería la número uno al hablar de hamburguesas. Es por esto que decide tomar la misión, y queda con Ronald en plan amigos por los viejos tiempos a las afueras de la ciudad, pero en cuanto ve que tiene la oportunidad para liquidarlo decide sacar un arma y cargar contra él. Ronald corre lo más rápido para esconderse, llegando hasta un establo donde se mete en un corral de borregos, y cuando Wendy pasa por ahí buscándolo él aprovecha para saltar contra ella. Ronald aprovechando que la agarró de sorpresa comienza a golpearla de diferentes formas, y más fuerte de lo que le ha hecho a sus anteriores víctimas, pero a pesar de la paliza que le da a Wendy esta se levanta como si nada y lo lanza tan fuerte que incluso comienzan a romper paredes. Wendy toma su arma de nuevo y comienza a perseguir a Ronald mientras abre fuego contra él, y el payaso lo único que puede hacer es esconderse en un auto y luego intentar lanzarse sobre ella fracasando en el intento. Wendy está por ganar la batalla, pero se distrae dando un discurso, cosa que aprovecha Ronald para tomar su arma y vaciarle el cargador en todo el cuerpo, venciendo a la que se supone era la única que podría contra él, y escapando lo más rápido que puede de la ciudad porque sabe que la policía tarde o temprano mandará a los soldados para que lo atrapen. Y así termina la peli. Gracias. 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 Gracias.